Unas veces me siento como pobre colina y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne con un embarcadero ya sin embarcaciones. Una laguna verde inmóvil y paciente conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiado en que una tarde te acerques y te mires, te mires al mirarme. Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, seguras e inseguro. Te dejo frente al mar, descifrándote a solas, sin mi pregunta ciegas, sin mi respuesta rota. Te dejo con mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas a pie juntillas todo. No creas, nunca creas, este falso abandono. Estaré donde menos lo esperes. Por ejemplo, en un árbol añoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en cuatro o cinco pibes, de esos que vos mirás y enseguida te siguen. Y ojalá pueda estar de tu sueño en la red, esperando tus ojos y mirándote. Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizá más lo primero que lo segundo y también viceversa. Todos sabemos que vamos a morir, ¿no? Así que tenemos que acostumbrarnos mal que viene a esa idea. A la idea que yo no me acostumbro es que a la humanidad muera. Y yo estoy convencido que si la humanidad sigue por este camino y bajo estos derroteros y con esta gente que dirige sus rumbos, va hacia el suicidio de la humanidad. Y eso sí que me tiene muy amargado. Gracias. Gracias.